Hola, muchas gracias. Ay, me salvaste la vida hace horas que estuve esperando. Abrazarte, Martín, un gusto. Me puse a ser de... Perdona. Y ni siquiera traje protector. Perdona, pero no paré para llevarte. ¿Por qué al hombre le costará tanto ser bueno? Te estoy diciendo que no te puedo llevar. Un poquito. Pero te estoy diciendo que no te puedo llevar. Te bajaste, pedí en una buena, ahora te pido que te baje. Imagínense que van a crucificar o a su madre o a Jesús. Alguien salva. ¿Por qué el humano tiende a ser hostil? ¡Ego, todo en peligro! ¡Pullate la boca! En el universo de los sentimientos estamos más bien por debajo de muchos animales. ¿Por qué me miras así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan feliz? Y ayer se me tiró encima. ¿Seré yo? Ay, no. Lo toqué anoche. Ay, no. ¿Qué hiciste, Martino? ¿Qué hiciste? ¿Vos te gusta que te sacó así? ¿Sí? ¿Eh? ¡No! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Soltame! ¿Ese viejo feo viene? ¿Qué viejo feo? ¿Qué haces? Estoy retratando el comportamiento animal. No soy un animal. Salí. Todos somos animales. Yo creo que te puedo matar. ¿Ya no me se pilló? Sí. Debes estar contento en el fondo. Confesalo. ¿Contento? ¿De qué? ¿De haberme conocido en la ruta? ¿Me vas a cagar vos? Si querés que te hagan de chofer, le debes llamar al actorcito. ¿Qué haces? ¿Qué pasa si sube la maría? Nos ahogaríamos. ¿Qué pasa si sube la maría? 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 ¿Qué pasa si sube la maría?